En el programa de hoy te quiero enseñar la capacidad que tienen dos combis de dos metros de alto. Cómo hemos resuelto este final de torres con esquina sin utilizar la persiana. También vamos a ver esta placa de inducción de NET que trae la campana integrada y te voy a dar el trucazo para hacer este vuelo de un metro setenta con encimera. Así que quédate porque este vídeo está lleno de conceptos que te van a encantar. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa y quizá has llegado hasta aquí, hasta nuestro canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Oye, enhorabuena, creo que puedes recoger muchísimas ideas, pero si con todo el contenido que tenemos en redes sociales y en nuestro canal de YouTube no consigues hacer ese diseño que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo te podemos echar una mano. Te dejo en el primer comentario el enlace a nuestra página web y aquí arriba en esta tarjeta un vídeo donde te lo explico todo perfectamente. Hoy estamos grabando en una vivienda unifamiliar con trescientos cuarenta metros cuadrados y estamos en la cocina. ¿Qué medidas tiene esta cocina? Bueno, tres metros cuarenta de ancho y cinco metros con cuarenta de largo. Es una buena estancia que además es rectangular. Perfecto para poder hacer un diseño como el que vamos a ver hoy. ¿Qué configuración de muebles hemos elegido? Muebles bajos de ochenta y cuatro centímetros de altura, máxima capacidad, solamente seis centímetros de pata. Las torres dos metros veintidós de altura, también con seis centímetros de pata. Y el color que hemos elegido para este proyecto es el blanco mate seda, combinado con algunas partes en nuestro roble rústrico sincro, con esa veta negra que le da ese toque tan bonito. Combinado también, a su vez, con la encimera, un Decton Kairos. Todo un paquete completo de electrodomésticos de Balai en cristal negro. Y una placa con la campana integrada que vamos a hablar un montón de este electrodoméstico porque creo que es una pieza muy acertada. Hablaremos también de muchas más cosas, fregaderos, esta barra que te quiero contar como te decía al principio del vídeo. Bueno, yo ya tengo muchas ganas de ir paso a paso descubriéndote esta cocina. Quería comenzar presentándoos toda esta zona de muebles bajos. Como siempre, intentando buscar la máxima simetría, hemos dejado a los extremos dos gavetas de 100 centímetros y las dos que están más centradas miden 105 centímetros. Pero antes de entrar en profundidad para ver cómo son estos muebles, quiero contarte algo de la encimera. Y es que si te fijas, hemos levantado, hemos hecho este aplacado en el mismo material de la encimera, nuestro Decton Kairos, que se traspasa la beta de la encimera al frente. Y es un detalle que me gusta mucho. Pero claro, ¿qué ocurre cuando llegas a esta pieza final? Normalmente la suelo ver en internet que vienen así, en rectangular. Bueno, está bien, me gusta. Nosotros también lo hicimos así hace años. Pero yo creo que ahora hemos encontrado esta nueva versión que es como mucho más ligera, más liviana a la hora de verlo. Y es que buscamos esta pieza oblicua, dejamos un poquitín de altura en esta zona y conseguimos con esa línea marcar mucho mejor la encimera. Como os decía, en los extremos, muebles de un metro con cuberteros incorporados en el interior para no romper la línea y tener toda una simetría en el frente. Zona superior para guardar todos tus cubiertos en estos cuberteros con el interior en madera. Todos los módulos bajos son con el interior en color grafeno, en este negro que tenemos especial para nosotros. Lo mismo que veremos en las torres. Zona inferior, espacio perfecto por altura para dejar grandes envases y grandes tuppers. Pero sí, sin duda, si una gaveta es cómoda, aparte de para guardar todos los artículos de cocina, sin duda, como te decía, el mueble del fregadero es determinante. Fíjate esta pieza de 105 centímetros. Todo un cajón superior para dejar aquí todos tus pequeños productos de limpieza. Rematado por nuestro fabricante de cocina Santos con el interior en tablero marino para que no le afecte la humedad y nunca huelan a humedad. Y claro, estas piezas tan grandes son súper cómodas porque en la parte inferior, mira qué chulada. Cuatro cubos de basura. Puedes utilizar uno o dos como orgánicos y si quieres tienes otro par de ellos para poder reciclar. Siempre a mano. Fácil para recoger y echar la basura cómodamente porque imagínate en una estancia como esta donde situaríamos los cubos de basura. Yo creo que los cubos tienen que ir en el interior. Y a gran mueble, entonces, ¿qué oportunidad nos da? Pues nos deja instalar un gran fregadero. Este fregadero de plados que lo hemos elegido también en color blanco para que quedara lo más fundido posible con la encimera. Me encanta ver estos fregaderos en color blanco. Dosificador de jabón. No estés toda la vida sacando tu bote de jabón hacia adentro o hacia afuera. Simplemente apretando, muy sencillo, tienes el jabón cómodamente. Y los grifos extraíbles. Lo digo en todos los vídeos. Siempre que puedas coloca un grifo extraíble. Pero en estos fregaderos de tanta capacidad, de tanto tamaño, creo que es imprescindible. Este grifo extraíble de GRB nos permite llegar a todas las esquinas de nuestro fregadero. Que hay al lado del fregadero siempre el lavavajillas. ¿Cuál es el truco para el lavavajillas? También lo he dicho muchas veces. Todo el remate de la parte superior intenta que sea en tablero marino porque cuando abres la puerta de lavavajillas muchas veces salen vapores. Incluso se derrama agua y puede que llegue hasta aquí. Así que tablero marino para que sea 100% resistente. Y llegamos a este modelo de placa de NET que te he dejado en la descripción la referencia para que la puedas ver fácilmente en la página web de NET. Me encantan las placas de NET por varios conceptos y quiero ir paso a paso. El primero, antes de encenderla, todo este marco en metal que protege todo el perímetro de la placa. Es que pudiera ser que estés aquí con una cazuela, estés con una tabla, con un plato, con una fuente y se te escape y puedas golpear. Con este perímetro metal lo tiene resuelto la protección del cristal y además le da un empaque mucho mayor. Y ahora sí, la voy a encender y quiero que te fijes en el control. Este es el Twist Pad Light y es esta ruletita, este pequeño disco. Viene con un pequeño imán también que fíjate, según pasa por la zona lo detecta y queda aquí anclada. Girando y tocando sobre cada uno de los controles manejamos la temperatura. Y la campana es esta pieza central que tiene un poder de aspiración increíble. Podrías levantar sartenes y tarteras de entre 20 y 30 centímetros y además tiene la función automática. Es decir, que la propia placa automáticamente va a regular la intensidad de absorción dependiendo de cuántos fuegos tengas encendidos. Y así no te tienes que preocupar. Pero claro, esto lleva un mecanismo mucho mayor que una placa de inducción normal. Te puedes imaginar, ¿verdad? Quiero enseñártelo. Es este cajón que está aquí abajo, en la parte inferior. Y desde la parte de abajo hasta la parte superior de la encimera tenemos 22 centímetros. Y como puedes observar, hemos decidido colocar una gaveta de menor profundidad, porque en este caso hay una salida hacia afuera porque estamos en una vivienda unifamiliar. Así que hemos perdido un poco de espacio en los cajones. Se podía haber resuelto también con filtros y se podía haber resuelto saliendo recto o dejando el orificio en otra parte para poder aprovechar el espacio. Pero aquí teníamos ahí el orificio y tuvimos que hacerlo de esta forma. No pasa nada porque hayamos perdido aquí un poco de espacio, porque como puedes ver con las cuatro gavetas que tenemos, lo tenemos recuperado en el resto de cajones. Y fíjate el interior de estos cuberteros. También lo digo en todos los vídeos. Me encanta decorar las cocinas por dentro igual que por fuera. Y es que queda precioso con esta madera en color nogal. Y todo el interior del casco en color negro. Zona intermedia perfecta para las sartenes. Y abajo donde necesitamos la gran capacidad, normalmente colocamos las ollas. Con el separador de tapas lo tenemos todo bien organizado. Bueno, espero que te haya gustado mucho esta placa de Neff. Y tenlo en cuenta si estás pensando en un modelo de placa con campana. Cuando no puedes resolver, como en esta instalación, porque teníamos una ventana y no queríamos colocar una campana en el techo, los vapores suben hacia arriba y pensábamos que iban a manchar el cristal. Esta placa puede ser muy buena solución. Si te fijas, hemos diseñado toda la zona de muebles bajos en color blanco. Pero qué bonito queda combinado con toda esta pared de torres con nuestra madera, nuestro roble rústico sincro. Y es que combina perfectamente con el color negro. Vamos a ver un montón de torres y todas dentro esconden algo. Y quiero empezar por estas dos piezas verticales de 40 centímetros. Y es que no podía faltar nuestra columna de construcción. Siempre o en muchas ocasiones encontramos alguna columna de construcción dentro de las cocinas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el plan? Intentar integrarlas con el proyecto de cocina para que así queden completamente desapercibidas. Como puedes ver, muy poco fondo para este mueble. Pero, sin embargo, 2 metros 22 de altura y con todos los estantes regulables lo podemos aprovechar perfectamente. Parece que esta puerta debería de abrir para este lado. Y podría, ¿por qué no? Pero nosotros pensamos que tenía que abrir a favor de la cocina, que era mucho más sencillo cuando estás cocinando venir y acceder. Aquí puedes ver la diferencia de menos profundidad a nuestra profundidad 62 centímetros completa. Me gustan mucho estas dos piezas porque combinan perfectamente con el gola en color negro. Y es que vamos a estar jugando en esta zona de torres todo el tiempo con los negros. Como podemos ver también en el cierre a techo que hemos hecho en la parte superior, con nuestras piezas de cocina en color negro y nuestros clientes a mayores le han añadido un led todo por la parte de arriba que por las noches me cuentan que dan una iluminación preciosa. Y fíjate estas dos grandes piezas de balay. Son dos frigoríficos, dos combis de 60 centímetros de ancho y dos metros de alto. Fran, mi cámara dice que son como una cama que podrían tener el espacio perfecto igual que lo tiene una cama. Y la verdad que tienes razón. Yo ahora te los quiero enseñar por dentro porque claro, fíjate cuánto espacio podemos tener en el interior tanto como en el congelado como la parte superior del conservador. ¿Qué medidas tienen? 80 centímetros para la parte de congelado y 120 centímetros en la parte superior, la parte de conservador. Con dos puertas a los lados que nos dan todos los balcones tenemos un espacio perfecto y es que hemos visto en el canal frigoríficos americanos. Hemos visto también los frigoríficos combinados, lo que es el side by side. Frigo en un lado y congelador en el otro, pero dos piezas de dos metros por 60 es la primera vez que lo vemos en el canal. Claro, ¿qué ventaja tenemos con respecto a un side by side? La ventaja o la gran ventaja que tenemos es la altura porque los side by side suelen medir entre un metro setenta y ocho y un metro ochenta y aquí conseguimos llegar hasta los dos metros. Unas rejillas de ventilación y unos saltillos en la parte superior para poder aprovechar hasta los dos metros veintiocho. Y justo al lado tenemos nuestra torre de horno, microondas y calientaplatos que te lo voy a explicar despacio. Pero antes quiero enseñarte lo bonito que queda una vez más cuando abres y ves el interior en color grafeno. Combina perfectamente incluso la cocina cuando están las puertas abiertas y eso me encanta. Cristal negro para el microondas 38 centímetros, unas pequeñas rejillas de ventilación, horno compacto en 45 centímetros y en la parte inferior nuestro calientaplatos. ¿Para qué sirve el calientaplatos? También lo he contado en muchos vídeos. Es un electrodoméstico que nos ayuda o nos permite calentar los platos. ¿Y para qué sirve? Bueno pues hay muchas veces que puedes cocinar una carne de estas ricas o un pescado rico y necesitas que el plato esté caliente para mantener el alimento caliente durante mucho más tiempo. Pero a mayores lo puedes aprovechar para cuando estás cocinando y terminas las primeras elaboraciones para que no se enfríen mientras haces el resto de tu cocina. Metes aquí los platos, le dejas temperatura y en el interior mantiene caliente todos los alimentos. Y en la parte de abajo encontramos dos gavetas. Esta es una modificación que hacemos nosotros en el estudio. Pensamos que es más cómodo si colocamos las dos gavetas en la parte inferior que el estante que por norma solemos ver. Y es que es verdad porque claro llegar a esa parte de atrás y aquí agachado y con tan poca altura es mucho más complicado. Pero con estas dos gavetas accedemos perfectamente. Y toda esta pared completa de torres cuando llegamos justo aquí a esta esquina, a este ángulo donde gira, se puede resolver de muchas formas. Hemos visto persianas, muebles altos, solamente con estantes. Pero fíjate también en esta solución. Colocar un frente en el mismo acabado y cuando abres tienes toda la profundidad completa. Te voy a dar un consejo tanto para las persianas como para este tipo de módulos. Y está aquí en el copete. Intenta que esta puerta no quede a ras de la encimera. Elévala un poco. ¿Por qué? Porque así quedará siempre protegida contra las humedades. Si se te derrama algo de agua o algún líquido nunca va a llegar a la parte de dentro. Pero quédate con ese tip y fíjate cuánto espacio tenemos en estas torres. Quiero explicarte qué pasos hemos dejado en la isla. En esta zona de atrás hemos dejado 90 centímetros. Y en la zona lateral también hemos respetado los 90 centímetros. Y es que esa medida es donde nosotros marcamos la línea roja. Pensamos que menos de 90 puede empezar a ser peligroso. Justo en esta cara que mira hacia el fregadero y hacia el puesto de cocción hemos subido a un metro diez. Pero piensa esto. Cuando abres un lavavajillas o cuando os traes una de las gavetas, si dejas 90 centímetros todavía te queda un paso aceptable. Y esto es súper importante a la hora de plantear una isla. Por cierto, si quieres ver fotos en alta calidad de este proyecto y de muchos más, quiero que sepas que en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram las tienes todas. Y la isla le hemos incorporado un mueble por este lado y también le hemos incorporado un mueble por el otro de 90 centímetros. El único que viene con el cubertero, con el cajón aparte. Y como este proyecto tiene ausencia de muebles altos, me parece muy buena idea utilizar estas gavetas para toda la pequeña cristalería. Vasos, tazas y tazones. Una gaveta igual que esta, también en la parte inferior. Y claro, toda esta encimera en Decton, Kairos, con tanta personalidad, pensábamos que podía ser muy buena idea bajar con este costado cascada hasta el suelo. Y es que desde aquí, justo desde la parte final del salón, se ve esta isla. Y así le dábamos más personalidad a este lateral. 90 centímetros como te decía por un lado, 90 por el otro combinado en color madera para que resalte más con esta encimera y con los costados en color blanco. Dejamos unas pequeñas gavetas que nos van a dar servicio a esta isla. ¿Qué medidas tiene esta isla? 84 centímetros de ancho y 2 metros 60 de largo. Pero si algo me gusta, es todo el espacio que deja para las banquetas. Es la barra que hemos creado, que ahora te cuento cómo lo hemos hecho. Y es que nos queda una pieza de 1 metro 70. Increíble para tres banquetas a cada lado. ¿Cómo se hace esto? Te voy a decir, pero necesito que vengas conmigo a verlo aquí abajo. Con nuestro herrero hemos diseñado esta pata. Se ha lacado en color blanco y como puedes ver aquí hay dos super estructuras de hierro que cruzan hasta la parte de los muebles y se taladran para que queden ahí bien enganchadas. Y es que esto es importantísimo, porque tanto vuelo yo creo que el decton nunca llegaría a partir. Pero lo que estoy seguro es que se arquearía, que se pandearía muchísimo. Ya mismamente solo por su propio peso cogería un poco de curva. Así conseguimos que esta encimera quede como la estáis viendo. Plana, perfecta y le damos espacio a esta familia hasta 6 personas en una barra. Me encanta este proyecto central con esta isla. Por cierto, te voy a dejar ahora con unas imágenes para que te quedes con todos los grandes detalles de esta cocina. No te las pierdas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! Como hemos resuelto también esta… no, dos resoluciones no. Esto es como algo que cae al suelo. Si lo coges antes de unos segundos… ¡Ja, ja, ja! En esa pieza… ¡10 metros! el frente de los muebles en nuestra página web y también en nuestra redes cuentas de instagram que dices daniel pero están ahí como tocaba hoy currar bueno seguramente se me ha ido el santo al cielo quería explicarte cuáles son los pasos de la isla por el de guayú